¡Suscríbete al canal! Y tengo que confesarte Quiero pensar que estaba escrito en mi destino Encontrarme en tu camino Lo que no vi en otra parte No hay nada que entender Mi corazón lo ve Siento magia Con tus ojos siento magia Es tan fuerte y se contagia Yo quiero gritarle a la gente que te quiero Y hay magia Con tu boca siento magia Y negarlo me da rabia Hoy quiero aceptar que estoy loco Por un poco de magia Y por un poco de magia Eso que yo siento cuando tú estás conmigo Eso que tú sientes cuando yo estoy contigo Ya está claro niña que no somos amigos Y aunque te dé pena yo de frente te digo Y a veces peleamos porque somos iguales Y un beso prohibido por error se me sale Pero por un beso tuyo todo se vale Y seguir negando que hay amor no me sale Quiero pensar que estaba escrito en mi destino Encontrarme en tu camino Lo que no vi en otra parte No hay nada que entender Mi corazón lo ve Siento magia Siento magia En tus ojos siento magia Es tan fuerte y se contagia Y hoy quiero gritarle a la gente que te quiero Y hay magia Con tu boca siento magia Y negarlo me da rabia Hoy quiero aceptar que estoy loco Por un poco de magia Y por un poco de magia Quiero pensar que estaba escrito en mi destino Encontrarme en tu camino Lo que no vi en otra parte No hay nada que entender Mi corazón lo ve Siento magia Con tus ojos siento magia Es tan fuerte y se contagia Y hoy quiero gritarle a la gente que te quiero Y hay magia Con tu boca siento magia Y negarlo me da rabia Hoy quiero aceptar que estoy loco Por un poco de magia Por un poco de magia Quien me puede prohibir Que yo mencione tu nombre Quien me puede prohibir Que te sueñe por las noches Quien los puede dividir Si este amor es diferente Y te juro que no hay nadie Que me aleje ya de ti Quien va a robarme esos momentos De felicidad infinita Quien va a prohibirme que te quiera Y que tu seas siempre mía Y aunque haya un muro entre nosotros Para mi no estas prohibida Quien va a prohibirme que te entregue Lo mejor que hay en mi vida Cuando uno quede en este mundo Una persona que te quiera Aquí estaré para decirte Aquí estaré para decirte Que te espero hasta que muera Y te repito una y mil veces Para mi no estas prohibida Quien va a prohibirme que te entregue Lo mejor que hay en mi vida Quien me puede prohibirme que te extrañe Cuando faltas Es que yo no se fingir Y si no estas no tengo alas Quien me puede prohibir Que por ti pierda la calma Quien me puede prohibir Que te regale mi alma Quien va a robarme esos momentos De felicidad infinita Quien va a prohibirme que te quiera Y que tu seas siempre mía Y aunque haya un muro entre nosotros Para mi no estas prohibida Quien va a prohibirme que te entregue Lo mejor que hay en mi vida Cuando uno quede en este mundo Una persona que te quiera Aquí estaré para decirte Que te espero hasta que muera Y te repito una y mil veces Para mi no estas prohibida Quien va a prohibirme que te entregue Lo mejor que hay en mi vida Lo mejor que hay en mi vida ¿Quién me puede prohibirme que me le van a salvar? ¿Quién me puede prohibir? Nombre Mañana mojada Las hojas empapadas De cielo cristal El plato grasiento Los huevos estrellados Tu almohada Domingo bohemio Solo éramos tú y yo Y tú que te vas Justo en el mejor momento Vienes y te vas Y yo aquí Roto, dañado Un poco desesperado Ay oh, ay oh Hambriento, salado Dicen que obsesionado Te sigo Por todas partes Miro cada foto Sigo con quien andas Veo los comentarios Veo lo que te gusta Apunto los lugares Busco alguna prueba De que no estás feliz Mi caso es serio Y yo Digno Digno De estudio Y tú Que te vas Que te vas Justo en el mejor momento Vienes y te vas Y yo Digno Aquí Roto Dañado Un poco desesperado Sé que no está bien Vivir así Persiguiéndote Pero no está en mis manos Pero no está en mis manos Estoy desesperado Sin tu amor Y ahora tú Que te vas Que te vas En el mejor momento Vienes y te vas Y yo Aquí Viento Salado Intenso Sinado Triste Ahogado Algo Desubicado Roto Dañado Un poco Desesperado Cuando Me robaste La mirada Y no tenías Permiso Comprendí que con un dedo No se tapa el sol Yo subestime tus besos Me atrapó tu hechizo Por jugar tanto con fuego Quemé el corazón Y aunque siempre estuvo en nuestros planes Seguiré el libreto De repente llega un beso Y toca improvisar Culparé a tus labios rotos Y a tus bailes lentos De que no fuimos capaces De reaccionar Si es por mí Te obligaría a quedarte Pero el viento y sopla a tu favor Y si cuesta una vida Atraparte No lo hagas peor Déjame ir Prohíbele a tus ojos robarme el aliento Obliga a tu boca Que procure estar lejos Déjame ir Perdénale a tus manos No tocar mi puerta Va a ser mejor Si no se enteran que está abierta Mi corazón Mi corazón no va a aguantar Si no me sueltas Déjame ir Y aunque tengo escritos Y aunque tengo escritos tantos planes Para que me quieras Sé que es cierto que el amor Es un juego de dos Porque eso de ser tu amigo Sin romper las reglas Hoy quisiera ser honesto Jamás funcionó Si es por mí Si es por mí Te obligaría a quedarte Pero el viento y sopla a tu favor Y si cuesta una vida atraparte No lo hagas peor Déjame ir Prohíbele a tus ojos robarme el aliento Obliga a tu boca Que procure estar lejos Déjame ir Ordenale a tus manos No tocar mi puerta Va a ser mejor Si no se enteran que está abierta Mi corazón No va a aguantar si no me sueltas Déjame ir Olvídate de todo lo que sabes No vayas a esperar que yo te extrañe No quiero que vengas Ni un solo segundo a pedirme perdón Olvídate de todo lo que sabes No vayas a esperar que yo te extrañe Y borra cada letra aunque sea tu canción Quédate aquí Permítele a tus ojos robarme el aliento Obliga a tu boca que ella nunca esté lejos Quédate aquí Ordenale a tus manos a tocar mi puerta Va a ser mejor cuando se enteren que está abierta Y aunque al final no tenga todas las respuestas Mi corazón Mi corazón no va a aguantar si tú lo sueltas Quédate aquí Aléjate un poquito a ver qué pasa cuando estás a más de tres Vasitos de mi piel Provemos Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Muéstrame que sale el sol El segundo El segundo en el que no me miras Lo llames hoy Y entréname Desaparece de mi vista Quédate aquí Necesito practicar Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Peroén Quédate aquí O realmente Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Enséñame a estar sin ti Un minuto, una hora, un día Demuéstrame que sale el sol El segundo en el que no me mira Cuando dices que te olvide, es porque me has olvidado Pides que desate un lazo que ya llevas desatado Cómo se desvesa el beso, cómo deshago un abrazo Cómo borro una caricia, cómo se olvidan tus brazos Sabes que me es imposible dividir en dos los pasos Ni repartir el camino, sin separar nuestros labios Ni repartir el camino, sin separar nuestros labios Volverás a amaneciendo, te enlazarán otros brazos Vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos, cómo se arrumban los trastos Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente Ya serán esos usados Como se desvesa el beso, quién se queda con lo amado Más que caminos corrientes, nos grabamos con las manos Porque todo te lo llevas de mi amor ya tan tatuado Nunca podrás arrancarte lo que te deje marcado Si me condenas a perderte, yo te condeno al pasado Y el fantasma de mi beso vivirá siempre en tus labios Y el fantasma de mi beso vivirá siempre en tus labios Volverás a amaneciendo, te enlazarán otros brazos Vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos, cómo se arrumban los trastos Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente Ya serán esos usados Volverás a amaneciendo, te enlazarán otros brazos Vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos, cómo se arrumban los trastos Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente Ya serán esos usados Yo tengo una enfermedad de ti Me hace daño todo si no estás Necesito compañía de tu amor Yo tengo un fanatismo ciego corazón Una necesidad, una dependencia loca De tus cosas y tu forma de mirar Yo tengo una enfermedad de ti Mi voluntad no puede resistir No decido si me quedo o si me voy Sé que al final tú no eres para mí Pero es que el alma no sabe elegir Perdí la brújula, no sé ni a dónde voy Ese amor es un juego Pero yo me lo he tomado muy en serio Y ya no hay remedio Porque yo me he vuelto ciego Y voy prendido de tu pelo A donde vayas corazón A donde vayas Yo sé que nada voy a conseguir En fin, que solo se trata de mí De tu lado sé que nada pasará Tú siempre vuelas Yo me quedo aquí Las cosas lindas se demoran Yo lo sé Por eso te voy a esperar Este amor es un juego Pero yo me lo he tomado Muy en serio Y ya no hay remedio Porque yo me he vuelto ciego Y voy prendido de tu pelo A donde vayas corazón A donde vayas Este amor es un juego Pero yo me lo he tomado Muy en serio Y ya no hay remedio Porque yo me he vuelto ciego Y voy prendido de tu pelo A donde vayas corazón Este amor es un juego Pero yo me lo he tomado Muy en serio Y ya no hay remedio Porque yo me he vuelto ciego Y voy prendido de tu pelo A donde vayas corazón A donde vayas A donde vayas A donde vayas A donde vayas Dos meses Doce meses Tiene un año No puede un año Ser tan breve Como es breve El diccionario Para definir Quien eres Te quiero no es te amo, te amo no es tan fuerte Si no es fuerte lo que sientes, si es que sientes que has amado Con el cuerpo y con la mente, como yo te amo Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz Le pido al cielo que te proteja Que siempre estemos igual, que me ames igual Yo quiero estar contigo en resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa es mi alegría Día tras día No hay dolor que sea eterno No es eterno un hasta luego Hasta luego es un regreso No hay regreso sin encuentro Y un encuentro es lo más bello Cuando estamos cuerpo a cuerpo Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz Le pido al cielo que te proteja Que siempre estemos igual, que me ames igual Yo quiero estar contigo en resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa es mi alegría Día tras día Día tras día Que siempre estemos igual, que me ames igual Que siempre estemos igual, que me ames igual Día tras día Día tras día Me voy dejando todo lo que te di Me voy dejando la vida aquí Me voy llorando en calma Me voy Estoy borracho y voy a decir Que nunca pude ser lo que fui Que estoy pagando un karma Pero no quiero que olvides que yo te seguí hasta el mar Y una canción fue el amor que nunca hicimos Me voy porque nunca viste que la luna era mi alma Cuando yo te la regalaba Me voy Me voy Si en tus bolsillos ya no hay lugar Para el amor que te quise dar No volveré a besarte Pero no quiero que olvides que yo te seguí hasta el mar Y una canción fue el amor que nunca hicimos Me voy porque nunca viste que la luna era mi alma Cuando yo te la regalaba Te la regalaba Te la regalaba No te den sol, no te den mal No te den miedo, corazón Te di la luna La luna te di Te di la luna La luna te di Y yo te la regalaba Y tú nunca me llamabas Y yo siempre te buscaba Pero tú nunca me llamabas Pero tú te me escapabas Y de algún modo te la dabas Te la regalaba Te la regalaba Tengo ganas Tengo tiempo y mil canciones que cantarte Tengo historias Tengo cosas que contarte Mas hoy tengo tu llegada y mi mano Voy a darte Es tan lindo Cuando existe un sentimiento Y cuando quieres Cuando cuentas sin callarte ¿Qué prefieres? Por ejemplo, yo quisiera Si no es mucho Que te quedes Dame solo un momento Dame amor del más cierto No te pido más nada Dame de tu mirada Y de tu sentimiento Sientes y estoy sintiendo No te quedes No revises No revises el pasado Que entristece No te niegues Si el amor Te pertenece Ven y siéntate a mi lado Mira el día Que amanece No respondas callada Mucho menos ahora No me digas mañana No me digas mañana Es que vi que pasabas Me acerqué porque pienso Que por ti yo esperaba Tengo ganas Tengo tiempo y mil canciones que cantarte Tengo historias Tengo historias Que contarte Mas hoy tengo tu llegada Y mi mano Voy a darte Voy a darte Esta mañana dijo mi ventana Que te vio pasar Siempre supiste que algo te faltaba Y hoy vuelvo a soñar Ya no me importa si una vez peleamos Como si algún día te fuiste Si te vi llorar Yo me juré que si un día regresabas No te iba a soltar Como olvidar Que contigo aprendí Como soñar Mi vida junto a ti Te veo llegar Para quedarte aquí Y puedo jurar Que yo ya lo entendí Te voy a amar Hoy tengo lo que me faltaba Te voy a dar El tiempo que nunca te daba Vas a volar Porque contigo tengo todo Y sin tu amor no tengo nada Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Recuerda el día Recuerda tus sueños Cuando éramos uno Cuando no importaba Si éramos pequeños Tú me dabas besos Yo canciones No importa que llores Voy a cantarte toda mi vida Hasta que tú me perdones Y fue mi culpa No te digo que no Pero se quiere lo que se pierde Y perderte Solo hizo crecer el amor Te amo Y entre tus ojos Puedo ver que tú me amas Si hoy contigo tengo todo Y sin tu amor no tengo nada ¿Cómo olvidar Que contigo aprendí? ¿Cómo soñar Mi vida junto a ti? Te veo llegar Te veo llegar Para quedarte aquí Y puedo jurar Que yo ya lo entendí Te voy a amar Hoy tengo lo que me mal estaba Te voy a dar El tiempo que nunca te daba Vas a volar Porque contigo tengo todo Y sin tu amor no tengo nada Te voy a amar Te voy a amar Porque por tonto me quedé esperando una llamada Y sin tu amor yo no soy nada Siempre busqué mil cosas Y eras tú la que faltaba Hoy sobran las razones Vente a vivir a mis canciones Te voy a amar Te voy a amar Hoy tengo lo que me faltaba Te voy a dar El tiempo que nunca te daba Vas a volar Porque contigo tengo todo Y sin tu amor no tengo nada Te voy a amar Te voy a amar A través del viento Viajan mis canciones Emociones convertidas en lamento Señales de humo Señales de humo Que tú no contestas Pero no desistiré Hasta que vuelvas En una botella Te envío un mensaje Que se pierde en este mar De tu indiferencia Sé que soy culpable Y es que no me quieras ¿Cómo puedo hacer Para que entiendas? Que el mensaje llegue hasta ti Que te diga me arrepentí Que te estoy pidiendo perdón Que no puedo olvidarte Que el mensaje te haga pensar Y que te convenza a regresar Estoy desesperado Cada día te extraño más Si pudiera hablarte En telepatía Sentirías cuánto puedo amarte Si mis sentimientos Pueden alcanzarte Te sería fácil perdonarme Que el mensaje llegue hasta ti Que te diga me arrepentí Que te estoy pidiendo perdón Que no puedo olvidarte Que el mensaje te haga pensar Y que te convenza a regresar Estoy desesperado Cada día te extraño más Te hablo desde el corazón Te hablo desde el corazón Apretándome la herida Que dejaste con tu adiós Si alguien llegue hasta ti Que te diga me arrepentí Que te estoy pidiendo perdón Que no puedo olvidarte Que el mensaje te haga pensar Que el mensaje te haga pensar Y que te convenza a regresar Estoy desesperado Cada día te extraño más Que el mensaje llegue hasta ti Que no puedo olvidarte Que el mensaje llegue hasta ti Que te diga me arrepentí Que te estoy pidiendo perdón Que no puedo olvidarte Faltarán los amigos en la casa Y faltará la comida en la despensa Y a veces faltará la pasión y las palabras Los detalles, las miradas Lo importante, las certezas Faltará encontrarle un buen nombre A nuestros hijos Faltarán los cuentos con príncipes y hadas Y yo estaré tranquilo Seguiré tranquilo Pues si estás conmigo Ya no hará falta nada Faltarán los gritos y vendrá el aburrimiento Ya no habrá más punta en mis lápices gastados Entre versos viejos y poemas repetidos Con canciones y suspiros Con canciones y suspiros reciclar Nos haremos viejos borrados en piel Llegará la muerte a besar nuestra almohada Nos faltará Nos faltará el aburrimiento Y yo estaré tranquilo Pues si estás conmigo Ya no hará falta nada Nos faltará la muerte a besar nuestra almohada Nos faltará la muerte a besar nuestra almohada Nos faltará el aburrimiento Y yo estaré tranquilo Pues si estás conmigo Pues si estás conmigo Ya no hará falta nada 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 Tanto yo te di Que tu piel aún huele a mí Es difícil desprenderse Del pasado porque sí Para qué fingir Se te nota desde aquí Que por él no sientes nada Se te nota en la mirada Cuando estás con él En verdad no estás con él Sé que soy la fantasía De tu cuerpo y de tu ser Basta con mirar Para comprender que aún Se te nota que me amas Y yo estoy igual que tú Se te nota el deseo en cada gesto de tu boca Cuando bajas la mirada Y se te escapan mil suspiros Se te nota que eres mía Aunque no vivas conmigo Y se te nota en tu cuerpo Que aún me nombra y que me invoca Se te nota la demora De caricias y de rosas Se te nota que aún me adoras Se te nota demasiado como a mí Cuando estás con él En verdad no estás con él Sé que soy la fantasía De tu cuerpo y de tu ser Basta con mirar Para comprender que aún Se te nota que me amas Si yo estoy igual que tú Se te nota el deseo en cada gesto de tu boca Cuando bajas la mirada Y se te escapan mil suspiros Se te nota que eres mía Aunque no vivas conmigo Se te nota en tu cuerpo Que aún me nombra y que me invoca Se te nota la demora De caricias y de rosas Se te nota que aún me adoras Se te nota demasiado como a mí Se te nota en tu cuerpo Que aún me nombra y que me invoca Se te nota la demora De caricias y de rosas Se te nota que aún me adoras Se te nota demasiado como a mí Voy a extrañarte todo el tiempo Voy a pensarte a cada instante Pues sé que nunca habrá un consuelo Que me aleje de quererte Si he sabido que es amarte Hacerme idea que estás lejos Imposible de alcanzarte Que solo queda tu reflejo Y ya no puedo ni tocarte Voy a extrañarte para siempre Porque jamás podré olvidarte Voy a tenerte aquí más cerca Como parte de mi vida Como parte de mi vida Y voy a recordarlo todo Aunque se abra más mi herida No te imaginas cuántos sueños No te imaginas cuántos sueños Por las noches me persiguen Aunque pongo de mi empeño Casi siempre me consiguen Voy a extrañarte para siempre Y aunque mi vida siga y siga Estaré un día más consciente De que jamás podré olvidarte Voy a tenerte aquí más cerca Como parte de mi vida Y voy a recordarlo todo Aunque se abra más mi herida No te imaginas cuántos sueños Por las noches me persiguen Y aunque pongo de mi empeño Casi siempre me consiguen Voy a extrañarte para siempre Y aunque mi vida siga y siga Estaré un día más consciente De que jamás podré olvidarte Eh, 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 eh Como en breve el diccionario para definir quién eres Te quiero no es te amo, te amo no es tan fuerte Si no es fuerte lo que sientes, si es que sientes que has amado Con el cuerpo y con la mente, como yo te amo Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz Le pido al cielo que te proteja Que siempre estemos igual, que me ames igual Yo quiero estar contigo en el resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa es mi alegría Día tras día No hay dolor que sea eterno, no es eterno un hasta luego Hasta luego es un regreso, no hay regreso sin encuentro Y un encuentro es lo más bello cuando estamos cuerpo a cuerpo Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado es como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz Le pido al cielo que te proteja Que siempre estemos igual, que me ames igual Yo quiero estar contigo en el resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa es mi alegría Que siempre estemos igual, que me ames igual Que siempre estemos igual, que me ames igual Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa es mi alegría Día tras día ¡Suscríbete al canal!